Conocemos este coro, vamos a cantar con ánimo, con decisión, con regocijo, aleluya, todos. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo, me gusta darte honor con mis manos y mi voz, me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo, aleluya. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz, mis piezas es danzar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo, me gusta darte honor con mis manos, con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Sí señor, gracias por ese hermoso privilegio de poder llegar hasta tu casa, señor, hoy más que nunca, señor, agradecemos que podemos llegar hasta aquí, sí señor. Mis piezas es danzar, mi corazón cantar, me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo, me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, me gusta, me gusta estar en tu casa, gracias señor, porque podemos estar aquí, señor, juntos en armonía y gozarnos en tu nombre, en tu presencia. Me gusta estar en tu casa, me gusta estar en tu casa, me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo, me gusta darte honor con mis manos y mi voz, con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gracias, 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 señor! Mis hermanos, llegamos con un corazón agradecido por todas las cosas que el señor ha hecho para nuestra vida, amén. Gracias, 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 nos regocijamos en tu presencia, señor. ¡Aleluya! Esta es una alabanza que hace mucho tiempo que no cantamos, pero que habla del regocijo que sentimos en el señor, aleluya. Y vamos a cantarle como que la cantamos el domingo pasado, aleluya. Sí, señor, me regocijo en Jesucristo porque me ha salvado. ¡Aleluya! Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. Me regocijo en Jesucristo porque me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. Yo me alegraré, me regocijaré, porque nueva criatura soy, vida eterna me dio, Jesús mi señor. Yo me alegraré, me regocijaré, porque nueva criatura soy, vida eterna me dio, Jesús mi señor. Me regocijo en Jesucristo porque me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, con su amor me ha cambiado. ¡Regocíjate! Me regocijo en Jesucristo porque me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, con su amor me ha cambiado. ¡Alégrate, alégrate! Yo me alegraré, me regocijaré, nueva criatura soy, vida eterna me dio, Jesús mi señor. Yo me alegraré, me regocijaré, nueva criatura soy, vida eterna me dio, Jesús mi señor. ¡Regocíjate! Me regocijo en Jesucristo porque me ha salvado. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias por tu salvación, Señor! Por su amor me ha cambiado. ¡Regocíjate! Me regocijo en Jesucristo porque me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. ¡Regocíjate! ¡Regocíjate! Me regocijo en Jesucristo porque me ha salvado. Todas mis culpas ha perdonado, por su amor me ha cambiado. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Nos regocijamos en tu presencia, Señor! ¡Oh, estamos alegres de estar en tu presencia, Padre! ¡Aleluya! 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 ¡Sí, Señor! ¡Libres somos! ¡Libres somos, Señor! ¡Gracias, Padre! ¡Sí, Señor! ¡Gracias a Ti, Señor! ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres, Señor! ¡Ja, ja! ¡Yes! ¡Con tus palmas! ¡Agradezco al Señor tu libertad! ¡Y le decimos todo! Por Ti, los ciegos ven, los mudos cantarán, en Ti la vida está, por Ti puedo cantar, la oscuridad se va, por Ti puedo gritar, libre soy. ¡Oh, sí, soy libre, libre, libre! ¿Libre para qué? ¡Libre para correr, libre para correr, libre para avanzar, libre para avanzar, libre para vivir en Ti! ¡Libre para vivir en Ti! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Por Ti, por Ti, Señor! Por Ti, los ciegos ven, los mudos cantarán, en Ti la vida está, por Ti puedo cantar, la oscuridad se va, por Ti puedo gritar, libre soy. ¡Oh, libre, libre, libre! ¡Oh, libre, libre, libre soy! ¡Libre para correr, libre para correr, libre para avanzar, libre para avanzar, libre para vivir en Ti! ¡Libre para vivir en Ti! Libre soy Libre soy Libre soy Sí, Señor Jesús, somos libres Gracias por tu salvación Nos regocijamos en tu presencia En tu presencia, Señor No podemos decir que somos libres Y que podemos correr y cantar y danzar Y no correr y no danzar ¿Verdad? Vamos a declararlo Y vamos a decirlo con nuestro cuerpo Libre, libre para correr Libre para correr Libre para correr Libre para avanzar Libre para avanzar Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy Libre soy Libre soy Libre para correr Libre para correr, libre para avanzar, libre para vivir en ti, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre para correr, libre para avanzar, libre para avanzar, libre para vivir en ti. Libre para vivir en ti Libre soy Libre soy Una vez más, una vez más Libre para correr Libre para correr Libre para danzar Libre para danzar Libre para vivir en ti Libre para vivir en ti Libre soy 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 Aleluya Si Señor Oh, nos gozamos en tu presencia Señor Y danzamos para ti Danzamos para ti Señor Oh, somos esa generación que danza delante de tu presencia Y que nos alegramos y nos gozamos para ti Señor No hay gozo más grande, más gran regocijo Que poder alabarte Que poder cantarte cánticos a ti Señor ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woooh! 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 Cantamos solos Tu amor me enseña a danzar A adelantar con el corazón Y con danza daremos gracias Tu gloria enseña a gritar A adelantar con el corazón Y con gritos te damos la gloria Porque es el desbordar De un libre corazón Y hoy te vemos Dios ¡Oyelo! Callar es imposible Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor Oh Dios ¡Thank you! Tu gran amor Oh Dios Seremos la generación que grita Que grita por tu gran amor Oh Dios Tu gran amor Oh Dios ¡Yes! ¡Aleluya! Vamos al principio ¡Aleluya! Tu amor, tu amor me enseña Tu amor me enseña a danzar ¡Aleluya! Cántalo, cántalo tú Y con danza daremos gracias Para eso hemos venido A agradar al Señor Tu gloria enseña a gritar Tu nombre oh Dios Y con gritos Y con gritos te damos la gloria Es el desbordar De un libre corazón De un libre corazón Y hoy te vemos Dios Callar es imposible Seremos la generación que danza Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor Oh Dios Tu gran amor Oh Dios ¡Díselo al Señor! Díselo al Señor Seremos la generación que grita Grande gloria oh Dios Tu grande gloria oh Dios Seremos Seremos la generación que danza Que danza por tu gran amor Oh Dios Tu gran amor oh Dios ¡Aleluya! Seremos la generación que danza Grítale, grítale Grítale, grítale Grítale, grítale Grítale, grítale Tu grande gloria oh Dios Tu grande gloria oh Dios Oh gracias Señor Gracias porque somos tu generación La generación que danza Delante de tu presencia Señor Es el desbordar Y es el desbordar De un libre corazón Y hoy te vemos Dios Callar, callar Callar es imposible Es el desbordar De un libre corazón Y hoy te vemos Dios Callar es imposible Es el desbordar Que danza por tu gran amor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Callar es imposible Es el desbordar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Seremos la generación Que danza Que danza por tu gran amor oh Dios ¡Aleluya! Tu gran amor oh Dios ¡Aleluya! 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 Y hoy te vemos Dios Y hoy te vemos Dios Callar es imposible Callar es imposible Callar es imposible ¡Aleluya! 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 Gloria a ti Señor Que bueno es gozarse en la presencia del Señor Yo decía el miércoles en el otro servicio En el servicio del miércoles Que es precioso y es un privilegio poder saltar y danzar para el Señor Aunque a veces ya no tenemos tantas fuerzas y tanto ánimo ¿Verdad? Tal vez sea por la edad o por el trabajo pero Hermano gocese delante de la presencia de Dios Es un privilegio poder saltar, poder danzar, poder cantarle a Dios ¡Aleluya! 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 ¡Sí Señor! Ese privilegio Señor no lo tomamos por sentado Hemos venido a adorarte Señor Hemos llegado Señor Con gratitud Señor Y hemos llegado con cargas también Y venimos delante de tu presencia Señor Pidiéndote que tú Señor Que tú toques Señor Aquellos que necesitan de tu toque en este día Señor Que tú puedas ministrar directamente a aquellas personas que vinieron buscando Un encuentro Señor personal contigo en este día Señor Señor Que tu presencia pueda permear, pueda ocupar cada rincón de esta casa Cada corazón aquí representado Señor Y cada familia por extensión que está allá en la casa Señor Oh Señor Oh Señor Tócanos, tócanos, tócanos ¡Aleluya! Oh glorioso eres tu Señor Hemos venido delante de ti Señor Levanta tu voz Dile Señor Dile Señor aquí estoy, aquí estoy, aquí estamos Señor para adorar, para adorarte Oh gracias Señor Aleluya, aleluya Oh que privilegio, que privilegio, que privilegio Señor Gracias por permitirnos llegar hasta tu satrio Señor Y abrir nuestros corazones delante de ti Señor Tú sabes lo que hay en cada corazón Señor Pero venimos Señor como un sacrificio vivo de alabanza delante de tu presencia Señor Oh tócanos, tócanos, tócanos Señor Aleluya Aleluya Ay Señor, gracias, gracias Tú eres bueno Dios, Tú eres bueno, Tú eres hermoso Señor Aleluya Si Señor En los atrios estoy Señor Jesús He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud Tú eres digno mi Jesús de recibir la gloria y el honor Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor ante tu altar Hoy entrego ante ti todo mi ser Obra ahora en mi interior Haz un nuevo corazón Dirigido por tu Espíritu Señor Vengo a ofrecer mi Señor Mi corazón en adoración Déjame entrar al santo lugar Te quiero adorar Aleluya Pongo mi ser a tus pies Cual perfume Cual perfume De grato dolor Quiero llenar El santo lugar Con mi adoración Si Señor Si Señor Gracias Señor Porque 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 tú has sido bueno Señor Jesús Porque tú has sido bueno Señor Porque no hay forma de expresarte Señor Como tus misericordias Señor nos han traído Señor Hasta aquí en este día Señor En los atrios estoy Señor Jesús Si Señor He venido ante ti para ofrecer mi alabanza en gratitud Tú eres digno mi Jesús Tú eres digno mi Jesús De recibir la gloria y el honor Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Ante tu altar Hoy entrego ante ti todo mi ser Señor Obra ahora en mi interior Haz un nuevo corazón Dirigido al Espíritu Señor Vengo a ofrecer mi Señor Mi corazón en adoración Déjame entrar Déjame entrar Al santo lugar Te quiero adorar Oh Señor Oh Señor Déjame adorarte Señor Déjame adorarte Pongo mi ser A tus pies Cual perfume Cual perfume De grato olor Quiero llenar El santo lugar Con mi adoración Aleluya 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 Vengo a ofrecer mi Señor Mi corazón en adoración Déjame entrar al santo lugar Te quiero adorar Pongo mi ser delante de ti Señor Pongo mi ser a tus pies O al perfume de grato olor Quiero llenar el santo lugar Con mi adoración Quiero llenar, quiero llenar Quiero llenar el santo lugar Con mi adoración Si Señor recibe mi alabanza, recibe la Quiero llenar el santo lugar Con mi adoración Orlando El coro Vengo a ofrecer Mi Señor Mi corazón En adoración Señor, déjame entrar al santo lugar Te quiero adorar Pongo mi ser a tus pies Cual perfume de grato olor Quiero llenar el santo lugar Quiero llenar el santo lugar Llenar este lugar Con mi adoración Llenar este lugar de grato olor Señor Por tanto Por tanto A tus pies Teniendo un gran perfume Teniendo un gran perfume Encercer De nuestras debilidades Dice hermanos No esperes tan perfecto Para acercarte al Señor Precisamente A la luz de nuestras debilidades Y a la luz de nuestras necesidades Acerquémonos a Él Si uno que Fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos Acerquémonos Pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia Para el oportuno socorro Aquí hay gente Que necesitan acercarse Al trono de Dios Y necesitamos una impartición De la gracia del Señor Extiendan sus manos Hacia el trono De la gracia Hacia Él Hacia el sumo sacerdote Él está aquí Él te conoce Él te vio antes de Nacer Él te tenía un nombre Antes de que te pusieron El nombre que te pusieron Por su sangre Podemos hacer algo Que una vez fue imposible Que es entrar Entrar Al santo lugar Entrar A donde mora El sumo Dios Donde mora El gran Shaddai Y ahí hermanos Ya Traigan su caso Delante del Señor Señor Dios Señor Dios Ya comiencen a dialogar Ahora están en el lugar Santísimo Dialogen con su Dios Que el Espíritu de Dios Toque su Espíritu Que necesitas Dice el Señor Porque te acercas Dice el Señor Bueno Señor Yo tengo esta carga Señor Tengo estos temores Dímelo hijo Dímela hija Tráemelo Yo te amo Te he creado Te conozco Conozco tu carga Tráigaselo al Señor Señor Yo tengo esta enfermedad Y te temo Padre Está COVID Donde quiera Señor Queremos que tú Sea nuestro escudo Y que tú Sea nuestra protección O Señor Mi familia Está sufriendo Una gran 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 pérdida Una gran necesidad Y necesitamos Que tú derrame Gracia sobre nosotros Necesitamos Tu Señor Necesitamos Tu shalom Necesitamos Tu paz Sobre mí Señor Puedes Sencillamente Decirle Papá Dios Necesito Tu abrazo En este momento No tengo Una lista No tengo Una condición En particular No tengo Nada en particular Que pedirte O que decirte O una razón Fija Por que Estar aquí Yo simple Y sencillamente Abba Yo simple Y sencillamente Padre Quiero ver Tus ojos Quiero que me Abrace Hace tiempo Que no siento Un abrazo Me han quitado Los abrazos Abrázame Tú Espíritu De Dios Abrázame Tú Mi Dios Abrázame Tú Abba Abrázame Tú Que yo Sienta Tu calor En este Momento He entrado En el Santo Lugar Para Adorarte Y para Sentir Tu abrazo Padre Y te Adoramos Sí Te Adoramos Y de Ti Señor Arrancamos Vida De Ti Señor Arrancamos Sanidad De Ti Señor De Tu Fuente Bebemos Fuente De sanidad Y de salud De Ti Señor Recibimos Paz Eres el Dios Eres el Príncipe De paz Lo tienes De más Lo tienes Para regalar Y aquí yo salgo Con un poco De eso En mi enfoca Señor Yo declaro Señor Que en ese momento Mi corazón Está siendo Transformado Mi mente Está siendo Reformateada Yo declaro Señor Santo Que lo que yo Calgaba aquí Lo he dejado A Tus pies En este Santo lugar A Tus mismos Amén Que lo crez